suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos mañana tenemos un partido de vida o muerte en la champions en casa contra contra lo porto y cuentan desde el club que xavi tiene un dilema con cancelo no sabe dónde ponerlo no sabe si ponerlo de lateral derecho de carrilero de media punta de centrocampista de lateral izquierdo yo de verdad es que estoy alucinando estoy alucinando con xavi vamos a ver porque hemos fichado a cancelo porque hemos traído a cancelo cedido con opción de compra que yo sepa para jugar en el lateral derecho no ese era al menos el objetivo del club sea la directiva ha hecho un esfuerzo tremendo para traer a cancelo llevamos años sin tener lateral derecho en condiciones desde la marcha y dani alves y el club ha hecho un esfuerzo brutal y ha traído a cancelo con el objetivo de que juegue en el lateral derecho porque cancelo es lateral derecho cancelo con portugal juega de lateral derecho cancelo del manchester city jugaba en el lateral derecho a veces jugaba de lateral izquierdo cuando el city pues su lateral izquierdo estaba lesionado o por cualquier circunstancias pero siempre ha jugado de lateral derecho en portugal lo mismo cuando estaba jugando en el valencia lo mismo lateral derecho y el inter de milán el lateral derecho es decir que ya se sabe que cancelo lo hemos fichado hemos traído cedido para que juegue de lateral derecho y ahora xavi dice que no sabe dónde ponerlo no sabe dónde ponerlo porque le genera dudas en el lateral derecho si yo cancelo es uno de los mejores laterales derechos de europa en portugal la está rompiendo en cada partido y xavi dice que tiene un problema con él a lo mejor quien tiene un problema es cancelo con xavi yo creo que quien tiene de verdad un problema es cancelo con xavi no xavi con cancelo es tan difícil poner a cancelo el lateral derecho y que juegue en su posición natural es tan difícil esto xavi de verdad es tan difícil ahora resulta que xavi tiene un dilema y tiene un problema donde poner a cancelo el tío vamos dicen que no duerme por la noche porque no sabe dónde poner a cancelo aquí lo que pasa es que xavi tácticamente está bloqueado no sabe cómo solucionar el mal juego del barcelona y ahora está buscando otras excusas de que cancelo no está funcionando en el barça de lateral derecho yo creo que más bien es el barça quien no está funcionando y como el barça y esto es el fútbol es una cadena todo va relacionado pues como 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 el equipo no funciona pues obviamente cancelo no va a funcionar de lateral derecho ni tampoco está funcionando frinky de jongli tampoco está funcionando valde como funcionaba antes tampoco funciona lewandowski porque no vamos no ni la huele porque no le llega ningún balón aquí el problema es el juego del barcelona que no funciona no cancelo lateral derecho carrilero centrocampista porque ya la ya lo ha puesto en todas las posiciones y cancelo no ha funcionado y por qué no y por qué cancelo no no ha funcionado porque el equipo no funciona el que es que el equipo no funciona ese es el verdadero problema del barcelona y no cancelo y si esto os parece poco hoy cancelo en la rueda de prensa previa al partido de mañana de champions que tenemos contra lo porto de vida o muerte ha retratado a xavi lo ha destrozado ha desmentido a xavi ha dejado el ridículo sus excusas baratas demostrando que no hay conexión entre jugadores y entrenador no hay diálogo entre xavi y los jugadores vamos a escucharlo a patricia pérez para la web del barça estamos ante el partido de mañana que en caso de victoria aseguraríamos ya la clasificación como se afronta este importante reto dentro del equipo gracias hola buenas tardes creo que se afronta como una final no sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y para el club ya ya podremos haber hecho el último partido contra el xacta la clasificación a octavos pero creo que es un partido importantísimo que va a ser un mes muy muy difícil porque tenemos partidos muy importantes y empezando por por el partido de mañana va a ser una final y la tendremos que ganar hola joao gemma mallorca de btv mi pregunta sobre el tema de la confianza dentro del vestuario no sé cómo estáis lleváis unos partidos que nos están saliendo bien las cosas no sé cómo encaráis este partido a partir de ahora vuelve la champions aquí en el estadio olímpico de montjuic no sé qué confianza tenéis dentro del vestuario bueno la verdad es que sí los últimos partidos no hemos jugado como queríamos pero creo que ya que a contra el rayo creo que ya tuvimos un poco de mejores sensaciones relativamente a los últimos partidos pero tampoco fue un partido de 10 no creo que que tenemos que mejorar ya ya vinieron los jugadores importantes para nosotros como es como es frank y y bueno creo que tenemos a el bueno del fútbol es que tenemos siempre una oportunidad tres días después no de hacer de hacer un partido bueno para para coger confianza hola joao aquí la ya servido de atletic xavi dijo hace unos días que la plantilla le habían afectado a las críticas de la prensa al vestuario lo ves así gracias bueno no creo no creo que nos afecte tanto personalmente a mí no me afecta tan también porque ya soy un poco ya soy un poco más más adulto no tenemos un equipo muy joven en es normal que 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 afecte a algunos pero este es el barça es un club muy grande de los mejores clubes del mundo y bueno tenemos que saber lidar con la presión porque sólo así vamos a conseguir grandes cosas primero tenemos que aplaudir la brutal autocrítica que hace yo cancelo al empezar la rueda de prensa teníamos que haber hecho los deberes contra el Shakhtar y luego desnuda totalmente a xavi es que lo desnuda acaba definitivamente con sus excusas y ahora vamos con el temazo principal última hora se confirma el bombazo pese a que el club insinúa que confía en xavi una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barça está negociando en estos momentos con tres brutales entrenadores para sustituir a xavi el club quiere tener al sustituto de xavi atado por si legarense no lograr sacar adelante los próximos partidos que tenemos contra el porto en champions el atlético de madrid en liga esos entrenadores son los siguientes atención leonel escaloni y manol algo afil y rafa márquez del filial estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos